Quebradita Quebradita de chilina y vidita Donde yo te conocí Mientras daba el alfalfa vidita Te cantaba un lloradín De characato he venido a mi vidita Para poderte encontrar De characato he venido a mi vidita Para poderte encontrar Junto a la toma del agua y vidita Donde solías cantar Y no le encontré Y no le encontré A mi palomita que tanto yo amé Y no le encontré Y no le encontré A mi palomita que tanto yo amé Arriendo cabalgaduras vidita Triste me puse a cantar Por caminos de herradura y vidita Donde tu rastro encontré Música Como ha crecido El maizala y vidita Así creció Nuestro amor Choclitos blancos Tus dientes vidita Huiritos dulces Y no le encontré Y no le encontré Y no le encontré Y no le encontré A mi palomita que tanto yo amé Y no le encontré Y no le encontré A mi palomita que tanto yo amé ¡Gracias!